Tenemos una única empresa de ONU y mirá cómo nos va, muy mal. Y cuando Comerf era dominante en la salud, nos iba muy mal. Y aún hoy Comerf no se ha dado cuenta, ¿no? Siguen con esa mentalidad de almacencito chico cuando es un supermercado. Y no se ha dado cuenta que en este momento tiene en el territorio una competencia importante. Porque, entonces, ¿qué pasa cuando vos te das cuenta y te volcás al usuario y le das lo mejor que podés? ¿Qué? Sin embargo se va a hacer, ya hoy se reafirmó que se va a hacer. No, no, se va a hacer él. Yo digo, tenemos que oponernos, pero no mucho si no hacen una maternidad como la gente. Porque realmente está muy mal desde el punto de vista de edilicio. ¿Para la del hospital? La del hospital. Entonces, hay que dejar que la hagan, porque eso está bueno. Va bueno para todo el mundo, para la gente que va a venir, para los niños que nacen acá. Después, bueno, hay cosas que yo creo que no se van a hacer, o sí, no sé, no importa. Hasta el turno del partido es lo menos importante. Gracias a vos. Pero que hagan la maternidad, eso es fundamental.